Cristo me dijo que vendrá otra vez, que vendrá otra vez, que vendrá otra vez. que vendrá otra vez, que vendrá otra vez. Cristo me dijo que vendrá otra vez, que vendrá otra vez. Con su piso levanta boca nada te queda, boca nada te queda, boca nada te quedó Con su piso levanta boca nada te queda, boca nada te quedó Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!